El 15B92206, una Jeep Cherokee, modo 2000, 2014. Esta unidad presenta daños en parte delantera, en color roja. Dañando cofre, fascia, alma, salpicaderas con daño, faros, radiadores. Sino de enfriamiento con daños, no cuenta con aceite, sin aceite. Cuenta con computadora. Aparentemente sin filtro de aceite. Aparentemente con daño en sensor de oxígeno. Dos sensores de oxígeno. Bueno, continuamos con el costado lateral derecho. No presenta daño en puertas, ni lienzo. Presenta daño en salpicadera, rinde aluminio con tres puertas de línea en llanta. Regres eléctricos, sin daño en volante en un tablero. Historia original de agencia, transmisión automática. Historia de la centela en buenas condiciones. Hacientes traseros completos. Unas piezas en parte trasera, en daño. Desprendida, moldura de fascia. Desprendida, no presenta daños en puertas de cajuelas. Paso lateral izquierdo, no presenta daños en lienzo. Ni puertas. No cuenta con cómo tengo cocos. Y sería todo.